Armas, hechizas, algunos celulares y hasta dos litros de hechicha fue lo que incautó personal de gendarmería en la cárcel de Punta Arenas en un allanamiento que se realizó al igual que en todo Chile, con múltiples procedimientos de registros en las unidades penales de Magallanes con el fin de reforzar la seguridad en fechas sensibles como esta de fiestas patrias. Pero no tan solo la sección masculina fue allanada, sino que también la sección femenina, esto en los módulos de imputadas y condenadas que fueron registradas para así descartar la existencia de elementos prohibidos por el régimen penitenciario. Estas intervenciones preventivas son ejecutadas con la finalidad de minimizar la ocurrencia de situaciones complejas dentro de las cárceles en víspera de estas festividades. En relación a estos operativos, la secretaria regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, se refirió. La labor preventiva en estas fiestas patrias es fundamental para todo el quehacer del Estado y eso incluye a los establecimientos penitenciarios. Por eso, estas actividades desarrolladas por gendarmería en días previos a esta semana son fundamentales no solamente para garantizar la seguridad penitenciaria, sino que también para evitar comisiones de delito al interior de las cárceles y resguardar la labor de los funcionarios y funcionarias de gendarmería. El director regional de gendarmería Magallanes, coronel Freddy Molinet, informó el objetivo de pesquisar estos elementos prohibidos. Efectivamente, estamos realizando de la semana pasada operativos de registro de allanamiento en todas las unidades penales de la región, tanto sistema cerrado como semiabierto, porque también hicimos allanamiento al CIPCRC y también al CEP de acá de Punta Arena. Estos allanamientos son netamente para pesquisar elementos prohibidos por la administración penitenciaria, como lo que ustedes tienen en foto, como son celulares, armas hechizas y también licor artesanal. Esto fue requisado tanto aquí en el complejo de Punta Arena como en Puerto Natale. En Porvenir también hicimos un allanamiento, no se incautó ningún elemento prohibido. Estos allanamientos se enmarcan dentro de los operativos que se han realizado a nivel del país, donde arrojaron más de 8.000 funcionarios de gendarmería desplegados en las 16 regiones del país que intervinieron en 77 unidades penales, registrando la población penal de 31.767 personas, donde se produjo en total un hallazgo de 928 teléfonos celulares, 744 litros de licor artesanal y 300 kilos de sustancias ilícitas, más 2.943 armas blancas a nivel del país, elementos que representan un potencial riesgo para la seguridad de los establecimientos penitenciarios. ¿Pení en la foto? ¿Pení en la foto? ¿Pení en la foto? ¿Pení en la foto? Sí, sí, por eso.